Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Far Cry 5 y vamos a comerciar primero con este tío, a ver si podemos darle algo, vender botín, vale, si, 170, perfecto, 600 y pico, vale, a ver, armas, que podemos ponerle al rifle. ¿Cuánto era esto? No me acuerdo, 1.700, vale, pues tenemos que ahorrar 1.700, eh. Mola, mola, está muy guapo esto. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hacer la misión secundaria, vale, esta, vale, testifiesta, vale, que no sé si os acordáis, nos dijo el cocinero del restaurante, a ver si podemos darle una mano y demás, vale, vamos a ir ahí, pero antes de ello, vamos a ir a lo de las habilidades. Talentos, aquí. Rey pescador, los peces se cansan más rápido, también desbloquea nuevas moscas y el espacio de caña de pescar. Desbloquea el traje aéreo, vale, tenemos esto, vale, que lo hemos visto ya en la visión anterior que nos tenía falta, manitas de oro, ahora es más rápido que el objeto, sabotear y poner trampas, cazabobus en vehículos. Correr agachado. Vale. Y aquí, esto no podemos todavía, ¿no? Supongo que nos pedirán más puntos, oa, mira, aquí está lo que buscábamos, llevo una tercera arma de cualquier, como es la segunda arma. Un pack de viaje. Carcaj. Fuerza de munición de fusil. Es que sería guay esta, macho. Nos hace falta más puntos, pues igual ahorramos, eh. Vamos a gastar esta, ¿vale? Que nos va a merecer la pena tenerlo. Y bueno, y ahora esto lo dejamos ahí. Vale, a ver. Lo llevamos el enviudador. Venga, va. Vamos con él. Vamos. El río. Mierda, tío. Antes de que la cosa empeore, apodérate de dos camiones cisterna de los edenistas y tráelos a Falsend. Eso lo ralentizará y nos dará... ¡Ah, tío! Cautación de gasolina. Mira, ahí hay un camión. Si no es para mí, no es para ti. ¡Se ha bajado! Esto va a reventar, verdad. Esto va a reventar, verdad. Coño, ¿y este de dónde ha salido? ¿Qué pasa? ¿No revientas o qué? ¡Hombre, ya! Lanza llamas. ¡Ey! ¡Tú, loco! A ver, vamos a ir para allá. Desviamos el camión, ¿eh? Sagueamos. Ese camión es el que colegí yo antes la metalladora en el vídeo anterior. Un camión de esos. ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, hay que cruzar al otro lado del charco, con lo que veo. No hay ni un puente ni nada. Sí, ahí hay un puente. Odio esta cámara. No sabéis de qué manera. No hay ni un puente ni un duertos de la barilla. ¡Vale! ¡Ahí! ¿Qué onda? ¿Qué onda? El mismo. Vale. Se han posado ahí uno. Madre mía, soy malo, eh. Vamos a acercarnos a los bichos ahora. ¿Tendrá municiones de tiro en algún lado? Sí, no sé dónde he pillado aquí munición ahora. Cabrón, me he oído. ¿Cómo que no le he dado, tío? No le he dado. No le he dado. No le he dado. No le he dado. ¡Qué cabrón! Yo no soy capaz de matar ni uno. Ahora Munición Vale Nada Como siempre en el último Está más claro que el agua ¿Es hay que explotar o qué? Sí, había que reventarlo Venga, dano Muchas gracias Oye, ya tengo enganchada la caravana al camión dentro del granero Informaré a Casey de que estás de camino Pero me gustaría que esto quedara entre nosotros ¿Ya está enganchada? Estamos por aquí Vale Nada Nada Tiraco Lleva Pero que esto no está coplado La asistencia Tuviera una unidad Capirá Ah, mira Se canchó solo Me la llevo, ¿no? Sí Vale 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 Joder, como suena el todoterreno, ¿no, macho? Hay antiguos atañeros. Eh, no, vamos a ir la siguiente mejor. El perro sigue vivo otra vez, se ha recuperado el atropello. No me lo he llevado puesto esta vez, ¿no? ¿Y ahora qué hago? He salido del vehículo. No tengo palabras para agradecerte lo de esos... Aprendí a cocinar cuando estuve en las montañas de Sudamérica. Lleva la cara de... ¿Estoy fiesta? Que ahí sí, sí está aquí. Ahora. Vale, joder, un metro mal ando, un metro para atrás, tío. Venga, guay. Vale. Ahí tenemos Pastuki, de la buena. A ver, eh... Misiones. Incauta. Vale. Buen Samaritano. Vamos a ir ahí. Casey Fisman tiene misión para nosotros. Larry también. Pero claro, es que... La voy a poner aquí antes una... Aquí. Igual. Vamos a ir ahí. Vamos a marcarlo, porque mira, si os dais cuenta están al lado. Así que perfecto. Un coche, por favor. Hacemos eso, y después vamos a la... Me veía todo lo que era el coche. ¡Toro! Me está llevando a la puertaleza esta, yo creo. Sí. Vale. Vamos a subir aquí. Una cosilla. Mis compañeros, ¿qué pasa? Vamos a asignar a este, a ver qué pasa. Bajas en total. No está disponible. O sea que tengo que joder a otro, entonces. Listo, en tanto. No está disponible. No entiendo qué pasa. No entiendo qué pasa. Voy para allá. Vale, ya. Vale. Me muevo. Protegedme. Nuestra obsesión por el consumo. Consumo insaciable. salgo. ¿Dónde está? Me muevo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Y hay dos. Vale. Respaldadme. Acá habían dos. ¿Pero qué? ¿Otra vez? ¿Dónde está el otro? Habían dos. Ahí. Esto sí es música. ¿Es la misma? Ah, no, la misma. Tiraré por aquí. ¿Dónde está? Ahí. No puede ser. Hay varios. Vino que estarán por arriba. No puede ser. ¿Eh? Que no avise. Queda otro. ¡Uh! Casi. Iba a darle al arma. Vale. Vale, guay. Y nos daban pasta si lo conseguíamos aquí. Así que chachi. No. Vale, tuve. No. Ok. Vale. No. 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 Son de los que se quedan parados hurgándose la nariz. Si atacamos, ellos responderán con más fuerza. John va a enviar todo lo que tenga para pararte. Helicópteros, convoyes armados... ¡Mierda! Incluso a los elegidos. Los soldados de élite de la secta. Son peligrosos, agente. No bajes la guardia. ¡Agente! ¡Agente, escucha! ¡Hay un problema! Los edenistas han desplegado un monstruo que llaman el Revelador. Es un puto tanque. Quieren recuperar las carreteras. Una patrulla de la Resistencia está justo en su camino. Necesitan ayuda rápido. Vale. Lo que nos faltaba, un alce asesino. Tenemos que caernos, un puto alce monstruoso. Los edenistas le han hecho no sé qué con trocas. Y el bicho se ha vuelto loco. Lo hemos seguido hasta los alrededores del valle. Enviamos un pelotón a cargárselo, pero no sabemos qué ha sido de ellos. Hay que matarlo antes de que se le vaya la olla otra vez. Prepárate, esa cosa es un puto monstruo. ¡Joder! ¡Qué guay! Estaremos vigilando por aquí. A ver. ¿Puedo venderte algo? Sí, la flumas. Vale. Y ahora, aquí podríamos comprarnos el silenciador. Mira, podemos comprar ahí un par de pistolas más. Vale. Rifle de palanca de calibre del 45. Joder, qué guapas, tío. Es que no sé. Daño hace más daño, sí. Pero alternar detalles. ¿No lo pillamos? No. Prefiero este, porque este nos va a dar más cadencia de tiro. No. Y ahora, a ver. Silenciador. Hace que el arma sea muy silenciosa y ideal de en busca de algo. Sí, una vez de mortífero. Silenciatura mártiramente del todo. No te preocupes por su forma cuadrada. Las quimeras no hacen ruido. Vale. Y porque... Vale, que da igual uno que otro. El cuadrado venga, baja. Vale. Y claro, la pistola... Vale, silenciador cuesta lo mismo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Y a esto se le puede poner algo? No, solamente colores. Vale. ¿Y en ropa qué tenemos? Ah, que podemos poner atuendos. Vale. Y aquí hay más cosillas. Vale, 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 vale. Bola. Vale. Oh, qué guapo, tío. Cómo mola. Vale. Pues nada, venga, vamos a dejarlo así. ¿Cómo está? Vale, a ver. Mapa. Vamos a ir ahí. Venga, sí. Vamos a otra vez. Déjame la fragoneta. Vamos a la devuelvo. Sube, hija. Andar es de pringados. Verdad. Agente, aquí el pastor, Jerome. Ten cuidado si pasas por la granja de cerdos, Woodson. Los sectarios matarán a los rehenes si te ven. Tienes que atacar con sigilo. Es la única forma de mantenerlos con vida. Enemijos, quietos. No sé si están... Madre mía. ¿Cuántos hay? ¿Rhenes? No, y ahí hay otro. Lo único que podemos hacer con un alma irredivible es quemarla. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, he matado al rehen! ¡No veo a nadie! ¡Mierda, he matado a la gasolina! ¡Me cago en la leche! ¡Qué mala pata, tío! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, joder! ¡Me vas a salvar! ¡Muchas gracias! ¡Qué mala pata! ¡Morra pata! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Venido a palmar Y te renovarás Joder, mira quién ha venido A por ellos No lo veo, tío Quita del medio, qué manía, tío Lo has vuelto a hacer, agente Estos actos causan furor en la resistencia Esa gente ahora es más fuerte Gracias a ti Como la historia de David y Goliat Les infundes valor Sigue así Vale, misión cumplida Vale A ver Qué más, qué más podemos hacer El avispero Vamos a ir ahí ¿Qué es lo que el mensaje ponía de camión? Nos lleva a cometer actos inafables Ah, que va arriba Vale Conozco los sentimientos que te mueven Los conozco muy bien Pero puedo ayudarte, agente Puedo expiar tus pecados Y purificar tu alma Será difícil Y doloroso Pero merecerá la pena Mi gente irá por ti Te traerán ante mí Y no te resistas Porque cuanto más te resistas Más tendremos que restregar Para limpiar tu alma Hostia puta Has cabreado Jacob Lo que no está escrito Va a atacarte con todo lo que tenga No bajes la guardia Batch, cambio A cargarse, septarios Tenemos que subirlo Es tiempo de cazar, agentes No lo matéis Usad balas de gozo A ver dónde disparáis Con un solo disparo basta Corre si quieres Cómo duele Joder Joder Estoy en las últimas No sé, no sé Nada tío Que no hay manera de salir de ahí No, tío Me han pillado No jodas No, tío No me han pillado No jodas Macho No parece gran cosa No nos corresponde juzgar La purificación es esta noche Llévalo hasta el agua No, tío ¿Pero hemos muerto? ¿Qué pasa? ¿Tenía que pasar? Porque es que al tiempo más que le hiciese algo No moría Debemos revelar nuestros pecados Debemos Expiarlo Solo así Conoceremos La luz de Dios Y cruzaremos su puerta Hacia él Este no No es tan bonito ¿Te burlas de la purificación? No, John Debes amarnos, John No dejes que el pecado te lo impida Tráeme ese A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente o casualidad Estás aquí por la gracia de Dios Te ha dado un don Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás O lo rechazarás Debe alcanzar la expiación O la puerta del Edén se cerrará para ti, John Sí, yo sé Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes Te los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Si confesamos Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No Solo lo empeorarás ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel hasta que Yo nos los arranque Es algo hermoso A putos santitos O Lord, the great collapse Won't be our end When the world falls in two Cuando el Señor Cuando el Señor Te hayan cruzado en la tierra Que vas a matar Y haya Expulsado en el arte de ti Y a muchas lesiones Debes Darlas por entero A la destrucción Ni mostrarles ningún favor Yo tenía el arte Joder No hemos pasado por tanto Para perderte ahora ¡Vamos! Tengo a la vista! Vale, un botiquis ¡Esperada! Vale. 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 Un poquito más. ¿Estoy yo solo o qué? Vale. Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo. Menos mal que el señor me guió por el buen camino. Te hemos recuperado, pero queda gente que necesita nuestra ayuda. La secta está trasladando al resto de presos más adelante. También tienen a Merle. Se acaba el tiempo, coge lo que puedas y sálvalos. Yo avisaré a nuestra gente. Los necesitamos para poder sacar esto adelante. El que sea viada del pobre, presta al señor. Chicos. Decidme que... Vamos a... A ver, ¿puedes intentar dejarlo o no? No me dejan guardar. Y aquí tampoco, ¿verdad? A ver... Eh... Talentos. Bingo. Armas. Vale, guay. Venga. Y esta es la tercera. Vale, vale, vale. Ya podemos llevar dos armas, chachi. Vamos a meterlo en el de bucear. Venga, vamos allá. No podemos dejarlo. A ver... Eh... Que nos llevamos, que nos llevamos. Yo te cubro. Venga. Vamos a ir puesta arriba. Entiendo que tendría que cambiarla. Vale, vale. Vale, vale. Aquí nos bajamos. Lo que hiciste. Socorro. Ni para morir. Gracias. Oye. Por aquí. No hay mortero. Oye. No hay mortero. No hay mortero. Nada. Pilla. Joder. Si no puedo esquivarlos, tendré que ir con el coche. Tendremos que ir con el coche. Bueno chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Sí. Vale. Próximo, pues llegamos desde aquí Vale, a ver si podemos llegar a algún sitio Sin pillar, vale Es que claro, si no hay coche No sé cómo se puede hacer Así que nada, espero que os haya gustado Si es así, dadle un buen like, suscribiros Para más, y nos vemos en la próxima Hasta luego